Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Un programa pueblerino para la gente campera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Está por coronel Suárez con la cámara viajera Don Mario Capitanea todo el año se lo ve Con su copla en la llanura con la radio y la TV Con su copla en la llanura con la radio y la TV Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura con su cámara viajera Estamos comenzando una nueva edición de una copla en la llanura Como siempre, cuando abrimos, estamos acompañándote con diferentes artistas Que vienen a dejarnos un video Precisamente esta agrupación, nacida así por el año 2019 Salteños ellos, de ahí empiezan a recorrer diferentes etapas Con el cancionero popular Precisamente basado en la música de nuestro norte Por eso estos salteños llamados Lapacho Dicen presente abriendo la propuesta del día de hoy En una copla en la llanura ¿Me acompañas? Te dejo con muy buenas imágenes de estos artistas Que prometen mucho para compartir con todos ustedes De noche habré nacido Que ando amanecido con mi estrella de cantor Buscando en el lucero Duendes vagualeros Que se prendan a mi voz Buscando en el lucero Duendes vagualeros Que se prendan a mi voz De noche quiero irme No he de despedirme Porque sueño regresar Al brote de la luna Llaga de las brumas Compañera de mi andar Al brote de la luna Llaga de las brumas Compañera de mi andar De la noche yo soy Guitarrero y cantor Sereno de la samba Que atraviesa el alba Con el resto de mi voz Sereno de la samba Que atraviesa el alba Con el resto de mi voz Al vino se ha venido Es el elegido por amigo y sabedor La noche le ha confiado Su fuego sagrado Su conjuro y su color La noche le ha confiado Su fuego sagrado Su conjuro y su color Madera de la noche La noche tanto me conoce Que le duele mi dolor Se alegra mi guitarra Cuando estoy de farra O en los brazos de un amor Se alegra mi guitarra Cuando estoy de farra O en los brazos de un amor De la noche yo soy Guitarrero y cantor Sereno de la samba Que atraviesa el alba Con el resto de mi voz Sereno de la samba Que atraviesa el alba Con el resto de mi voz Como agüita de los ríos Como el cielo abraza el mar Como tus ojos me miran Cafayate es mi lugar Cada medano en el valle Cada uva en su lugar Suena dulce una guitarra Alegría y amistad Y voy por el camino Para verte Envuelto en los colores Que me dan Con tu amor Vino y sol Tierra mía De mi vida Y voy por el camino Para verte Envuelto en los colores Que me das Tras los cerros que enamoran Baila el pueblo en carnaval Los acordes de la vida Que me invitan a cantar Cada cepa de esta tierra Fruta fresca y su sabor Que me llevan a tus besos Y me inspiran Con tu amor Y voy por el camino Para verte Envuelto en los colores Que me dan Con tu amor Vino y sol Vino y sol Tierra mía De mi vida Con tu amor Vino y sol Tierra mía De mi vida Con tu amor Vino y sol Tierra mía De mi vida Suena dulce una guitarra, alegría y amistad Con tu amor vino y soy, tierra mía de mi vida Con tu amor vino y soy, tierra mía de mi vida Y voy por el camino para verte, envuelto en los colores que me das Y voy por el camino para verte, envuelto en los colores que me das Y voy por el camino para verte, envuelto en los colores que me das Continuamos recibiendo artistas en nuestro pequeño fogón Y precisamente esta agrupación se llama Misades Lo que les voy a estar presentando, esta agrupación no van a estar solos Precisamente nos van a estar acompañando en primera instancia Un videoclip con Bruno Arias, bueno, reconocido artistas Que ellos también comparten este tema musical Y después en uno de esos festivales el reconocido Jorge Rojas También a esta agrupación los invita a compartir una muy buena obra musical Así que está todo dicho para darle continuidad Y para seguir compartiendo la propuesta de una copla en la llanura Aquí y allí vamos a ese lindo momento que quiero compartir con cada uno Quiero salir y correr Para sentir como ayer La libertad de volar Y de encontrarte otra vez Para saber que es verdad Que todo esto existió Que este silencio no pudo Quebrarnos el corazón Que este silencio no pudo Y empiezo a vivir Y empiezo a vivir Ay, siento el sol en mi voz Mi cuerpo libre otra vez Respiro la vida Que antes perdí Desprendo mi alma Y empiezo a vivir 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 ¡Gracias! Pero cantan dos Bueno, el grupo son tres Pero solo cantan dos Y hoy en la prueba de sonido Probamos con los dos, Chango Y el tercero estaba ahí Y me dice, no me corté Yo toco el bombo ¿Cómo me va a cortar? No, le digo hermano, no sabía Claro, no Pero ahora lo vamos a hacer, subí a todo Subí hermano con el bombo Vení, venga Ellos son el grupo Misares Vengan muchachos No están apurados, ¿no? Bueno, a esta parte ya nos relajamos Estamos descontracturados Estamos pasando lindo Así que nos ayudan a cantar esta chacalera ¿Qué, mi amor? Hola, papá ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenísimo Bueno Hola, bebé ¿Vos escribiste eso para mí? Gracias, mi amor Ahora lo voy a agarrar, ¿sí? Él me lo va a guardar porque él viaja conmigo Así que no creas que no me lo va a entregar Algunas cosas no me entregan Sí, sí Dependen Si los regalos son dulces Fiambres Traten de que sea la entrega personal Porque no llegan Ahora los dibujos, las cartas, los mensajes Eso sí llegan ¿Ah? Bueno, muchas gracias Un gusto, chicos, tenerlos acá Disfruten este momento Gracias, Jorge Dios te bendiga, querido hermano Por esta oportunidad Grande para nosotros Gracias, gente linda El aplauso para Jorge Por esta oportunidad Para mis ares Pásenla linda, hermano Chacalera Primera La joya para mí Es el sabor de tus besos Sacan el propio peso Pero no llegan al fin Ni prefieres presumir Teniéndome tres hoy Sí Yo he convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana por suerte Hasta la noche Yo quiero sin ofender Decirte que andas rubita El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te perdió No entiendo por qué razón Tu corazón se desgaba Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la llama Yo soy pretencioso amor Pero porque me lastima Adentro llevo una espina Que me dobla el corazón Si la llave es la ilusión De toda mi vida Eso A veces Pueda pensar Que dos veces La rogada Mi ruego no tiene entrada Y haces la de no escuchar Que ella en el trapo final La llama de nada Eso Para poder aflojar Y comprender Que lo miento De mis labios juramentos Quizás tengas que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Si aparte del corazón Te pido la llama Muchas gracias Muchas gracias hermano Muchas gracias La llamada de provisión Consumo y crédito Para el transporte automotor De Coronel Suárez Limitada Servicio de embolsador Y cargadora de granos 60 años de trasectoria Y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono 2926-43-2360 Fax 2926-42-32-31 E-mail E-S-T-Cotrans Arroba G-mail Punto com Avenida San Martín Y República del Perú Coronel Suárez Panadería Confitería La Italiana Los invita a probar Su gran variedad De dulces y salados Nos enorgullece Ser quienes elaboramos La verdadera galleta de campo También cocinamos Lechones Corderos Carne con papas Para fiestas Reuniones Y eventos Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Incluyendo los feriados De 8 a 12.30 Y de 16 a 20.30 horas Atendida por sus dueños Reparto a domicilio Panadería Confitería La Italiana Te espera en Remedios De Escalada 1061 Coronel Suárez Para reparto a domicilio Comunicate al 2926-409-861 O al 2926-456-629 Panadería Confitería La Italiana Nuestras puertas Están abiertas Todos los días del año Metalúrgica San Roque En Catriel 943 Coronel Suárez Detalle Puntualidad Y compromiso En todos los trabajos Fabricación Y reparación De todo tipo De implementos Agrícolas Cilindrado Y plegado De chapas Corte plasma Fabricamos carros De uno Y dos ejes Tanques Para combustibles Puertas Portones Cajones Para camiones Trailers Servicio al campo En reparación De implementos Para consultas Y presupuestos Comuníquese con Diego Al 2926-40-3152 O con Roque Al 2923-515-5315 E-mail diegodesh2010 Arroba gmail.com Metalúrgica San Roque Catriel 943 Coronel Suárez Hay un lugar Que satisface Las necesidades De sus clientes El Congolito De Claudio Cajal Artículos de limpieza Fiambrería Lácteos Verdulería Panadería Vinoteca Y carnicería Con los mejores cortes Precios Y artículos de calidad Todo lo encontrás En El Congolito De Claudio Cajal Elaboración propia De chacinados Acercate a Sainz Peña 702 De Coronel Pringles Para repartos Por la zona Llamar 2922 463 708 Celular 2914 441 412 El Congolito De Claudio Cajal Continuamos En esta propuesta Que le brinda Una copla en la llanura A cada uno De ustedes En esta oportunidad Habíamos estado En Los Pagos de Carué Donde se hizo Un gran encuentro De peñas Estuvimos disfrutando De una jornada De peñas Que vinieron De todo el país La verdad Una jornada Espléndida Donde compartimos Con diferentes Agrupaciones Con los organizadores Justamente Un gran encuentro De peña Y vale la pena Recordarlo Y vamos a comenzar A mostrarles A todos ustedes Se presentaba También en esa noche De peña Los Pagos de Carué La gente De la agrupación La Tranca De Curabalán De Coronel Suárez Curabalán Precisamente Perteneciendo Al distrito De Coronel Suárez ¿Me acompañas? Seguramente Te vas a ver reflejado Porque la danza Está presente En representación De nuestra querida ciudad De esta manera Con guitarra En la fe Bajo la en la mata Son las santiagueñas Las más amadas Las más amadas De los tiempos De antes De este baile De este baile De este baile Cuando salte Una con fe Una con fe De este baile De este baile Da de mi querer Que la rollo Grita Recuerdo y pase Recuerdo y pase ¡Gracias! 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 Tu chicharrita pudiera tocar Convertirlo en una chacare Y cantara pa' los carnavales En mi carnaval noche se entero ¡Gracias! ¡Gracias! Es tu vida tan corta chichar Ya no escucho tu canto que quiero que se fue por los ayahuasca, volverás con el sol del bebé aunque se la va a tocar, hasta como ya no se durará el foco que la roca va a decir la boca, se levanta mis sabores la chicharra con el chicharrín, seguiré cantando las pies los paisanos viejosos del día, se lo pasan haciendo promesas la chicharrín, seguiré cantando las pies la chicharrín, seguiré cantando las pies la chicharrín, seguiré cantando las pies los paisanos viejosos del coche, seré cantando las pies la copia dulce, la de vos, que la copia sea natural solo paquís y sabores Viva la patria, viva el rejejo ¡Gracias! 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 para tomar imágenes, para hacerlas recorrer por una amplia región como tiene acostumbrado una copla en la llanura. No queríamos estar ausentes, es que por eso nos llegamos hacia ese lugar y que por eso juntos nos sentamos frente a este televisor y compartimos algo de las agrupaciones que iban dejando su impronta en este gran aniversario de la Fortinera de los pagos de Carve. Allí vamos, así compartimos y así le damos continuidad a esta propuesta televisiva regional. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 En el Congolito, de Claudio Cajal Elaboración propia de Chacinados Acercate a Sainz Peña 702, de Coronel Pringles Para repartos por la zona, llamá al 2922-463-708 Celular, 2914-441-412 El Congolito, de Claudio Cajal Metalúrgica San Roque, en Catriel 943, Coronel Suárez Detalle, puntualidad y compromiso en todos los trabajos Fabricación y reparación de todo tipo de implementos agrícolas Cilindrado y plegado de chapas Corte plasma Fabricamos carros de uno y dos ejes Tanques para combustibles Puertas, portones Cajones para camiones Trailers Servicio al campo en reparación de implementos Para consultas y presupuestos Comuníquese con Diego, al 2926-40-3152 O con Roque, al 2923-515-5315 E-mail diegodesh2010.gmail.com Metalúrgica San Roque, Catriel 943, Coronel Suárez Cooperativa de Provisión, Consumo y Crédito Para el Transporte Automotor de Coronel Suárez Limitada Servicio de embolsador y cargadora de granos 60 años de trasectoria y responsabilidad Flota propia de camiones Teléfono 2926-43-2360 Fax 2926-42-3231 E-mail estcotrans.gmail.com Avenida San Martín y República del Perú Coronel Suárez Continuamos en esta idea, en esta propuesta televisiva regional Como es una copla a la llanura Y justamente aniversario de la ciudad de Coronel Suárez Estuvimos recorriendo un poco la parte de artesanos Donde se estuvieron presentando en la plaza central de Coronel Suárez Y también estuvimos recorriendo algunos artesanos En el mercado municipal de las artes Así que te vamos a pasar un copiladito Con música de fondo Para que estés en el ambiente del aniversario de la ciudad Y también vamos a estar compartiendo momentos Cuando la banda se presentaba precisamente En el izamiento del pabellón nacional en nuestro mástil Y escuchamos a nuestra banda municipal Y los momentos que vivimos en el día especial De este querido aniversario de la ciudad de Coronel Suárez Breve reseña Compartimos así, de esta manera ¡Suscríbete al canal! 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 Una copla en la llanura para la gente campera Me voy a Coronel Suárez en una noche de luna Voy escuchando en la radio una copla en la llanura Voy escuchando en la radio una copla en la llanura Soy de Novoya entre ríos y vivo en Paso del Rey Saludándolo a Don Mario que es un paisano de ley Saludándolo a Don Mario que es un paisano de ley Una copla en la llanura con su cámara viajera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera Una copla en la llanura para la gente campera